El actor Alfonso Herrera, ha demostrado verdadero profesionalismo en la serie Sense8, producida por la plataforma Netflix. Las escenas de sexo y apasionados besos que Poncho Herrera y Miguel Ángel Silvestre se dan en la serie, han provocado diferentes reacciones, no solo de fans, también de sus compañeros del medio artístico. Y claro, no han faltado las personas que han puesto en duda las preferencias sexuales del actor, ante las escenas de Sense8. Sin embargo, Dulce María tuvo una reacción inesperada cuando la cuestionaron sobre este tema de su excompañero de RBD. No he visto las escenas, pero lo que sí es que me da muchísimo orgullo y mucho gusto que esté llegando tan alto y que se atreva como actor a todos los personajes que lo han llevado a donde está porque me consta. Yo creo que todos los que estuvimos en el grupo hemos luchado cada uno por sus sueños y me da mucho orgullo lo que van haciendo.